Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Y yo soy de tierra caliente 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 Se muere, se muere, mi corazón porque yo no lo pierdo Se muere, se muere, mi corazón porque yo no lo pierdo Se muere, se muere, mi corazón porque yo no lo pierdo Se muere, se muere, mi corazón porque yo no lo pierdo Se muere, se muere, mi corazón porque yo no lo pierdo Se muere, se muere, mi corazón porque yo no lo pierdo Se muere, se muere, mi corazón porque yo no lo pierdo Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere Se muere, se muere, se muere, se muere Se muere, que no voy a preparar para todo... Para que hable, que lo disfrute, para el hombre del combrero, aquí Que le está pasando si bien chingo Para que hable, que está la parte de abajo de alturaia Ya está, esta de á dates... Con que es la mano no? Llego la venta asina Seguimos invitando a la gente que se llama Marte Ojojita Vengan a la divertirse Marte Ojojita Marte Ojojita Marte Ojojita Marte Ojojita Marte Ojojita Gracias.